Hola amigos, hoy voy a hacer un video totalmente diferente. Por primera vez me acaba de pagar YouTube por mis videos. Quiero contarles mi experiencia. Quiero empezar a contarles cómo empezó todo esto. Esto se empezó en el 2010 con un video que mis hijos me tomaron haciendo una manualidad. Ellos agarraron, me grabaron y esa manualidad la subieron a YouTube. Cuando me dijeron eso yo pensé que era broma, pero no, todo era cierto. Fue el momento que ellos hicieron un canal para mí. Cada vez que yo hacía alguna manualidad que me gustaba, yo agarraba, me grababa porque me grababa yo. A veces me ayudaba uno de mis hijos, pero por lo general era yo. Y agarraba y la subía, pero podía pasar tres meses, seis meses, hasta un año para que yo pudiera subir otra manualidad. Eso para mí era como un hobby, era algo que a mí me gustaba y no lo tomaba como si fuera un trabajo. Pasaron los años y en una ocasión quise subir una manualidad que yo quería subirla porque me encantaba. Y ya no pude subirla a ese canal, ya no tenía yo el acceso, no hubo manera de que yo pudiera entrar a mi canal. ¿Qué pasó? No sé, lo investigué y hasta ahí quedó mi canal. De hecho el canal sigue ahí, pero yo ya no puedo entrar. A este canal le estaba yendo muy bien, tenía bastantes vistas en mis videos. Era un canal muy ligerito, era de manualidades y quise meter una vez una manualidad y ya no tuve acceso. A uno de mis hijos yo le dije que si me podía hacer un canal nuevo y me volvieron a hacer otro canal. Empecé a subir videos exactamente igual. Subí un video y se los juro que fue como un año que volvió a subir otro video. Pasó otro buen tiempo y volví a subir una manualidad como a los ocho meses. Entonces así me la llevé por mucho tiempo subiendo un video cada vez que me acordaba. En ese tiempo yo pude haber trabajado en forma y ahorita estuviéramos hablando de otra cosa. Porque en ese tiempo YouTube era totalmente diferente, no te pedían horas, no te pedían cantidad de suscriptores. Era más sencillo poder monetizar un canal. Es más, yo ya empezaba en ese tiempo a monetizar centavitos de dólares. Yo me la empecé a tomar en serio en noviembre del 2020. Es cuando yo dije, a ver, vámonos a tomar en serio esto. Este es un trabajo y vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Y empecé desde ahí a subir constantemente contenido. En esa fecha nosotros teníamos, o bueno, yo tenía, 200 suscriptores. El 4 de marzo del 2021 cumplimos con los requisitos que pide YouTube. Que son 4 mil horas de visualizaciones y mil suscriptores. Entonces, cuando tú cumples con YouTube, con todos los requisitos que él pide, YouTube lo que hace es checar tu canal, que sea apto, con el contenido, que no tenga nada afuera de lo que él no quiere. Y si ve que tu canal es apto, te autoriza el canal y te lo monetiza. Después de 10 días aproximadamente, YouTube autorizó los anuncios en todos mis videos. Y yo ya ahí empecé a monetizar. Al principio, se gana poquito a mí. Pero la verdad yo contentísima porque nunca me habían pagado nada. Entonces yo dije, pues qué padre, ¿no? Lo que sea está muy bien. Pero lo que yo no sabía es de que cuando tú empiezas a monetizar, YouTube te tiene que mandar un PIN. El PIN es una contraseña que te mandan a tu domicilio. Para que ellos puedan verificar que realmente vives ahí. Corroboran datos. Todos tus datos que tú pones, lo van a corroborar. Para que cuando llegues a tu umbral de pago, que son aproximadamente 100 dólares aquí en México, no sé en otros países. Llegas a los 100 dólares y ellos te los puedan depositar. Cuando monetizas 100 dólares de tus anuncios, YouTube te los puede pagar. Pero si antes de todo esto no te ha llegado tu PIN, ganes lo que ganes, no hay manera que YouTube te lo deposite. YouTube te pide los 100 dólares. Bueno, nosotros ya teníamos más de ese dinero. Ya habíamos rebasado. Pero, ¿de qué servía tenerlo si no nos lo podía depositar porque no nos llegaba el PIN? Entonces, pues ahí estaba retenido porque te lo retiene. Ya lo tienes, pero no lo tienes. El PIN es súper, súper importante tenerlo. Es básico. Aquí empezó todo el drama. ¿Por qué? Porque te dice YouTube que tienes cuatro oportunidades de pedir tu PIN. Puede durar todo ese procedimiento hasta cuatro meses. Si tú en esos cuatro meses no recibes el PIN, te quitan la monetización de tus canales, te quitan todos los anuncios. Y lo peor que yo había escuchado es que hay personas que nunca les llegan. Y hay personas que les llega al otro día, rapidísimo. Entonces, empezamos a hacer todo eso. Hicimos el primer pedido del PIN y no nos llegó. Pasaron las cuatro semanas, no nos llegó. Pedimos otra vez, no nos llegó. Lo volvimos a pedir la tercera vez y tampoco nos llegó. ¿Y qué creen? Ya teníamos la última oportunidad para pedir ese numerito. Lo pedimos. Faltaban, amigos, dos semanas para cumplir los cuatro meses, que es lo que te dice YouTube, que te da ahora sí que el tiempo. Teníamos dos semanas para ver si nos llegaba. Y mi hijo se puso a investigar cuáles opciones había para poder verificar sin que nos llegaran los, ahora sí que el número este. Ok, nos dimos cuenta de que hay otra opción. Si tú ya perdiste cuatro veces el NIP, la última opción después de esto es de que te piden que mandes la foto de tu identificación y con esa se puede verificar tu canal. Yo tenía un problema, que mi credencial estaba vencida. ¿Y qué creen? Yo no la había arreglado porque también teníamos una bronca con mi acta de nacimiento y todo eso. O sea, tenía un problema y tuve que hacer muchas cosas para poder arreglar mis papeles. Cuando mi hijo me dijo, mamá, necesito tu foto de tu credencial, a otro día nos fuimos a arreglar eso, a pedir una credencial. Siempre tardan como un mes para darla, pues a mí me dijeron que en 10 días me la daban. El plazo se vencía, amigos, el 14 de julio. Mi credencial me la entregaron el 12 de julio. Entonces, llegando, en ese momento se verificó, se mandó lo que pedía y a los 15 minutos de que hicimos ese trámite, nos llegó un correo, que aquí se los voy a poner, donde decía que ya había sido aceptado, que ya no hacía falta que nos llegara el NIP, que ya estaba todo en orden, que ya podíamos recibir nuestro primer pago. Y el 13 de julio nos llegó un correo diciéndonos que ya estaba el primer pago en nuestra cuenta. De esto fue lo que nos llegó nuestro primer pago. Se ve poco, se ve poco el dinero. YouTube solamente nos depositó una parte, pero poco a poco vamos a esperar que nos deposite lo que falta y todo lo que estemos generando. Si tú te preguntas si YouTube es una muy buena herramienta para generar dinero o para agarrarlo de hobby, si quieres dedicar simplemente a esto, sí, YouTube es la plataforma y sí genera dinero. Amigos, échenle muchas ganas, no se desanimen. Nosotros nos llevamos todo el tiempo, que fueron los cuatro meses, también aunque llevemos tanto tiempo, no se desesperen. O sea, sí se puede. Simplemente, espero que esto les ayude y hay que trabajarle duro. Quiero agradecer a todos mis seguidores, muchas, muchas, muchas gracias por su apoyo, por estar conmigo, por darles el like, por compartir, por suscribirse. Gracias, gracias, gracias. Primeramente, gracias a Dios, gracias a Dios por todo lo que nos ha dado y si son nuevos en este canal, los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan. Espero que les haya motivado y les haya ayudado en algo este video y nos vemos hasta la próxima, amigos. Ánimo, sí se puede. Ánimo, sí se puede.